¿Qué tal? Yo soy Pertín y vamos a resonar Charly, Hans, BCN y yo supongo 6 me pasó Uy, yo canto también, a ver, así que Oh, un rapsito, pero bueno A ver, a ver, suena bien, es mi instrumental, pues ahí está Mami, ¿cómo fue que se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que me creía todo menos perdedor Las cosas como son Mami, ¿cómo fue que se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que me creía todo menos perdedor Las cosas como son ¿Cómo es que te perdí? Esta situación me vuelve loca, papi Una habitación vacía, te das, baby Mi camisa sigue oliendo a ti Ella canta bonito Llevo dos, tres días en la cama Tratando de asimilar que no estarás mañana Ya no quiero nada, nada, si te vas Está bien, cabrón, esta soledad Me siento vacía, siento que no puedo Cuando tú te fuiste me mataste, babe Lo tenía todo, tal vez confundida Me sentía plena, me dejaste ser Pero ya no estarás tú Pero ya no estarás tú Pero ya no estarás tú Mami, ¿cómo fue que se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que me creía todo menos perdedor O sea, su fin de la voz, lo que te transmite Y ella también es una cosa locosa Que me volteé y que ni dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que no creía todo menos perdedor Las cosas como son Fue tu actitud La cosa Hoy colapsó Mi corazón Solo me dejó un rato lucido Yo medio simplón, serio en público Estoy en un rincón, lejos ni ubico Como sé que me odiaban, pues lo publico Los santas se quitó Me puse a tus pies y se me olvido En una de cien ganó el volado Hágame el favor Me pegaste un recto, luego un volado Me dejaste a solas, me hizo poblado Besaparazos donde no había nada Por mi propia voz perdí la jugada Son diez palatos de la madrugada Me acordé de ti así, no más de la nada Mami, ¿cómo fue? ¿Qué se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que no creía todo menos perdedor Las cosas como son Mami, ¿cómo fue? ¿Qué se me pasó? Que me volteé y que ni dijo adiós Yo recuerdo tu test, tu ropa interior Yo que no creía todo menos perdedor Las cosas como son Fue tu actitud la cosa Hoy colapsó mi cola Fue tu actitud la cosa Hoy colapsó mi cola Fue tu actitud la cosa Puedo decir Bye de la canción Queda una canción Queda una canción Maybe wait Instrumental también Buena, me gustó Está buena Muy buena, muy buena